Bueno, os voy a presentar a Berta García, Berta Rubik para los amigos. Os he hablado de Berta otras veces, incluso algunos os he puesto algún vídeo, ¿vale? Me parece interesante que conozcamos a gente que hace cosas extraordinarias, que hace cosas fuera de lo común, y Berta es una de estas personas. Berta está haciendo segundo de bachillerato, el año que viene que irá a hacer matemáticas. Berta ha organizado seis campeonatos de Cubo del Rubik, uno aquí, en MUNDED, en diciembre. ¿Y por qué ha organizado campeonatos de Cubo del Rubik? Pues porque le gusta el Cubo del Rubik. Ha batido un montón de récords de España, ha batido el récord de Europa de Cubo del Rubik también. Ha ganado campeonatos de España, un campeonato de Europa. Europa se puso en contacto conmigo hace unos meses porque Berta no va a ser que haga el Cubo del Rubik y ya está. Sino que hace el Cubo del Rubik con los ojos cerrados, que es otra de las sacerdotías. Y no es que haga un solo Cubo del Rubik con los ojos cerrados, sino que hace muchos Cubos del Rubik con los ojos cerrados. Concretamente, aquí hizo 32 Cubos del Rubik con los ojos cerrados, ¿verdad? Sí, y tú me hiciste de juez. Yo hice de juez. Bueno, para memorizar y después de resolver 32 Cubos del Rubik con los ojos cerrados, pues hay que tener técnica de memorización. Entonces se puso en contacto conmigo hace ya casi un año y hemos ido quedando y hablando y demás. Y creo que lo explico demasiado porque me quitó el recorte español del Rubik que le hice aquí en marzo del año pasado. Y bueno, Berta pues lo ha superado con precios, ¿no? Bueno, pues nada, me parece muy interesante que tengamos aquí a Berta. Bueno, además ha sido un libro, bueno, que no parábamos. Y sale a correr también. Bueno, pues nada, le pedimos a Berta con un aplauso. Gracias. Hola a todos. Bien, quiero daros las gracias por haber venido, por estar aquí. Gracias también a vuestro profesor José por haberme invitado. Y nada, pues José hoy me ha dado la responsabilidad de hablaros acerca de un tema, el que yo considero oportuno. Siempre he creado alguna charla, el tema principal ha sido el Cubo del Rubik, que es mi atención preferida. Pero hoy no estoy aquí por eso. Hoy me enfrento a una situación algo más complicada, ya que salgo de mi zona de confort, digamos, y os vengo a hablar sobre un tema que, aunque también me apasiona, pues no estoy tan acostumbrada. Pero bueno, al fin y al cabo no deja de ser un reto más, así que me encanta. Bueno, os vengo a dar esta pequeña aportación y espero que algo, no digo todo, pero algo, os pueda hacer reflexionar e incluso os pueda servir para sacar alguna conclusión personal. Ante todo quiero decir que lo que vengo a expresar hoy es subjetivo, es mi opinión, no necesariamente estoy en lo cierto y puede que no estéis de acuerdo, pero bueno, estamos aquí pues para escuchar opiniones diversas, abrir nuestras mentes y pues estar receptivo a nuevas ideas. Entonces, el tema del que os vengo a hablar es un tema que yo considero que es muy importante en la vida de una persona y es el tema de enfrentarnos a nuestros propios retos, nuestros objetivos, nuestros sueños y nuestros propios límites. Bueno, para ello quiero hablaros sobre la diferencia entre el miedo y la libertad. Luego entenderéis por qué he titulado esta charla así. Bien, lo primero que quiero que hagamos es que veamos un vídeo muy corto, dura un minuto solo y es un vídeo que yo vi hace unos años y quizás es el vídeo que más me ha gustado de los que yo he visto en YouTube, por lo menos es el que más me ha impactado. Y ese vídeo me hizo pensar mucho, me hizo pensar mucho en la actitud que puede tener una persona ante la vida. Entonces, bueno, el vídeo lo vi en YouTube, me lo bajé, lo repité, puse una serie de comentarios y lo volví en mi canal. Así que, bueno, primero vemos el vídeo y luego me gustaría comentároslo. Gracias. 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 Bien, lo primero que pensé cuando vi el vídeo fue cómo es posible, o sea, cómo fue capaz esta atleta de, después de esa caída que tuvo, levantarse, y no sólo levantarse, sino reiniciar la carrera y ganarla. O sea, cómo fue capaz de hacer eso. Y la respuesta es muy clara, ella no tuvo miedo, se sintió libre, porque la ausencia de miedo es lo que da libertad, y la libertad es lo que os dará la capacidad de lucha y de intentar todo aquello que queréis conseguir. Si lo pensáis, en todo ese estadio, nadie, absolutamente nadie de las personas que había allí, ni el público, las cámaras de televisión, el resto de corredoras, nadie era capaz de pensar o de imaginar que ella, después de esa caída, iba a ganar la carrera, menos una persona. Ella sí sabía que iba a ganar la carrera, ella sí se creía capaz de ganarla, y por eso lo intentó. Porque al margen de lo que pensara la gente, ella se levantó y dijo, me da igual lo que piense la gente, me da lo mismo si vuelvo a caer, me da lo mismo todo. Ella se levantó, no tuvo miedo, se sintió libre y luchó, hasta el final, y lo consiguió. Después de ver este vídeo, me di cuenta de que existen dos opciones ante un fracaso. La primera de ellas es quedarse tirado en el suelo, inmóvil, comparecerse, pensar qué pena no lo he conseguido, y abandonar. Y la otra opción es decir, bueno, ahora ya estoy en el suelo, ahora la situación peor no puede ir, ahora solo puede mejorar. ¿Y cómo puede mejorar la situación? Pues únicamente si soy capaz de levantarme y de sobreponerme, y de iniciar nuevamente la lucha, como ha hecho ella, ¿no? Si somos capaces de sobreponernos y de iniciar nuevamente la marcha, la lucha, entonces, solo así, solo así tendremos una opción, aunque sea una opción entre un millón, da igual, pero tendremos esa opción de conseguir lo que queremos. Pues vamos a intentar exprimir esa opción al máximo, pues para conseguir nuestro objetivo. Quiero deciros, y creo que es muy importante que os voy a decir, y es que el miedo es solo un sentimiento, es un estado mental, no es algo material que se pueda ver, que se pueda tocar, palpar, no, no, es que es una imaginación, es una percepción, y por tanto, es posible cambiarla. En cambio, si ahora se pone a llover, podemos salir, notar que está lloviendo, notar como nos cae la lluvia, es una realidad física, y esto no lo podemos cambiar, si está lloviendo tenemos que salir con un paraguas, pues tenemos que aguantar. Y lo bonito de darse cuenta de que el miedo es solo una imaginación, un estado mental, es precisamente eso, que podemos actuar sobre ese miedo, y podemos dejar de tener miedo o dejar de tener tanto miedo, porque a veces no es cuestión de acabar con el miedo, es cuestión de saber controlarlo. Bueno, hay varias maneras de cambiar ese estado mental, ese chiste de saber controlar el miedo, luego os hablaré de ello, pero a lo que quiero llegar con esto es que, como os he dicho antes, la libertad es la ausencia de miedo, por tanto, cuando nosotros consigamos controlar ese miedo que tenemos, o esa duda que nos bloquea a perseguir nuestro objetivo, cuando consigamos cambiar su estado mental, seremos libres y podremos hacer todo lo que nosotros queramos, podremos conseguir lo que queramos. El miedo, si lo pensáis primero, nos adormece, y si no lo denigriamos, es capaz de aniquilar todo aquello de lo que somos capaces. Y aquí quiero hacer un inciso, y es que la causa que genera el miedo sí que puede ser completamente real. Si aquí aparece un toro, por ejemplo, todos tendremos miedo, digo la primera, porque el toro es real, es decir, la causa que genera el miedo, que es el toro, es real. Pero el miedo en sí sí que es una imaginación, por tanto, el que sepa controlar ese miedo, el que sepa mantener una pizca de calma, aunque sea, sabrá razonar y sabrá buscar salidas y posiblemente se salve. Pero bueno, este ejemplo del toro era un caso muy extremo, pero solo para que vierais que la causa que genera el miedo sí que puede ser real. Pero bueno, volviendo a la realidad y poniendo un ejemplo más del contexto del que estamos hablando, si tenéis un examen, por ejemplo, en el que habéis invertido muchas horas y es muy importante para vosotros, pues la causa, bueno, es posible que sintáis miedo y entonces la causa que genera ese miedo, que es el examen, es real. El examen va a llegar, no podemos hacer que desaparezca, pero sí que podemos actuar sobre ese miedo que tenemos ante el examen para controlarlo y afrontar el examen de la mejor manera posible. Bueno, aquí quiero compartir con vosotros una secuencia de una película que vi hace no mucho y es El club de los poetas muertos, no sé si habéis visto. Bueno, vale, pues hay una secuencia de la película que para muchos quizás pasa desapercibida, pero para mí es la escena más bonita de la película y fue como una lección para mí. Bueno, os explico la secuencia muy brevemente. Uno de los protagonistas forma parte de un grupo de amigos que son el club de los poetas muertos y que, bueno, se reúnen para hablar de esas cosas y leer poesía porque les gusta la poesía. Entonces el protagonista está enamorado de una chica que estudia en otro colegio. Y entonces un día, para llamar su atención, decide ir a visitarla a ese colegio y leerle una poesía delante de toda la clase. Entonces cuando lo hace, bueno, automáticamente la chica se muere de vergüenza, todo el mundo se ríe de él y él pues sale aparentemente habiendo fracasado. Entonces cuando ya se va, se encuentra a un amigo suyo del club de los poetas muertos y el amigo le pregunta, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Y el protagonista le dice, bueno, pues no, se han reído de mí y no lo he conseguido. Y entonces el amigo le dice, bueno, ¿por qué estás tan contento? ¿Se han reído de ti? Y él le dice, pues porque lo he hecho. Y eso es lo importante, porque independientemente de lo que pueda pasar o no pasar, lo más importante es tomar conciencia de que debemos actuar. Después Dios dirá, pero primero por favor actuemos, porque si actuamos, solo así podremos conseguir lo que queremos. Si no actuamos, seguro que no lo vamos a conseguir. Y aquí os quiero hablar de una actitud de José que queda materializada de la siguiente manera. Cuando haces cosas, pasan cosas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si nos ponemos a trabajar en nuestro proyecto, en nuestro objetivo, en nuestro sueño, pasarán cosas. Y os digo más, serán buenas. El otro día estaba en el tren y, bueno, subió un señor que hizo como una representación teatral y empezó como a hacer reflexiones en voz alta y dijo algo que me llamó muchísimo la atención y de verdad que estuve unos minutos pensando en lo que había dicho y entendiendo lo que quería decir. Dijo, el pájaro no canta porque esté feliz. Está feliz porque canta. Repito, quiero que lo entendáis bien. El pájaro no canta porque esté feliz. Está feliz porque canta. ¿Por qué? Porque el pájaro canta, es decir, hace cosas y pasan cosas. Está feliz. ¿Qué pasa? Que si vosotros hacéis cosas, pasarán cosas que generarán en vosotros un sentimiento de satisfacción. Si no hacéis cosas, pues no pasarán cosas y eso generará un sentimiento de insatisfacción. Quiero compartir con vosotros una idea y es que el poder de la mente es increíble. Y eso, ojo, porque puede ser una buena noticia o una mala noticia. Si sois positivos, si sois optimistas, si siempre pensáis que os van a salir bien las cosas, es una buena noticia porque estoy convencida de que conseguiréis todo lo que queréis. Pero, si sois negativos, si siempre pensáis que os van a salir malas cosas, pues también estoy convencida de que estáis condenados a fracasar. Hay gente que es adicta al pesimismo, que antes de empezar algo ya está pensando en qué hará cuando haya fracasado. O sea, que te van diciendo, uff, es que el examen este seguro que me quedo en blanco. Mira que he estudiado, pero es que ya verás como al final me he quedado en blanco. O tengo una competición este fin de semana, pero ya verás como se me cae el cubo y al final quedo la última. Es que atraemos todo lo que pensamos. Si os ha leído la atracción, si pensamos que las cosas nos van a salir mal, no digo que nos vayan a salir mal, seguro, pero tenemos más posibilidades de que nos salga mal. Porque no miramos de atraer el éxito y pensamos, voy a sacar un 9 o un 10 en este examen porque me he preparado, me lo he estudiado súper bien y soy capaz y ya está. O voy a ganar la competición porque he entrenado más que nadie. Entonces, en el momento en el que nos convencemos de que somos capaces de hacer algo, las posibilidades de éxito se multiplican. Cuanto más convencidos estamos, más posibilidades tenemos de hacer bien las cosas. Porque nuestra mente, o sea, digamos que nos lo queremos, nuestra mente envía como una energía a nuestro cuerpo que nos hace imparables. Bueno, y sobre lo que he dicho antes del miedo, la pregunta es ¿qué podemos hacer para conseguir superar, para conseguir liberarnos de esta sensación de miedo o de duda que nos impide actuar? Pues, a ver, realmente es difícil, no os voy a engañar, es difícil cuando tenemos una sensación de miedo, cuando tenemos una sensación como de que no podemos actuar, es difícil cambiar ese estado mental, ese chip. Y yo os propongo una técnica, que es la que utilizan los deportistas sobre todo, y es la de visualizar el éxito. Es decir, tenemos que imaginar la situación cuando hayamos conseguido el objetivo, cómo nos sentiremos, tenemos que sentir y vivir la victoria en nuestra mente. O sea, tenemos que imaginarnos que no hemos conseguido pensar en todas las sensaciones que tendremos cuando hayamos realizado, cuando hayamos logrado lo que queremos. Porque de alguna manera nos autoconvencemos, que es lo que he dicho antes, nos autoconvencemos, nuestra mente envía una energía en nuestro cuerpo y es lo que nos da la capacidad de lucha para tirar adelante. Porque es como que ya lo estamos viviendo, o sea, lo estamos viviendo, estamos sintiendo lo bien que estaremos cuando consigamos el objetivo. Y eso nos hace luchar por ello y no tener miedo, porque sabemos que nos va a salir bien. Bueno, pues ahora me gustaría hablaros de la pereza, porque la pereza quizás es uno de nuestros grandes enemigos para conseguir nuestro objetivo. Para conseguirnos hacer la pereza, debemos mirar con proyección. Es decir, debemos realizarnos las preguntas. ¿Por qué? ¿Y para qué? Que es una técnica de escuela de la memoria, supongo que lo sabéis. Entonces, en función de las respuestas que nos demos, nos activaremos o no nos activaremos. ¿Por qué? Pues no sé, quiero ego, quiero reconocimiento, quiero dinero, quiero aplausos. Todo es legítimo para luchar. ¿Para qué? Pues en el fondo, para sentirse bien con lo mismo, ¿no? Bueno, ahora os quiero poner un ejemplo para que lo entendáis. ¿No os ha pasado alguna vez, por ejemplo, un sábado por la mañana, que tenéis que estudiar, porque tenéis un examen que se os echa encima, es muy importante y queréis que os vaya bien? Y sabéis que si no estudiáis, no os irá bien, tenéis que estudiar. Pero os está tan bien en el sofá que os cuesta levantaros y poneros realmente a estudiar. Y, en el fondo, es como si tuvierais un demonio y un ángel, ¿no? El demonio os dice, quédate en el sofá, que le estás súper bien viendo la tele, no te levantes, vas a disfrutar mucho más aquí, vas a ser mucho más feliz. Y el ángel os dice, no, levántate, porque si miras con proyección serás mucho más feliz si estudias, porque te irá muy bien en el examen y vas a ser más feliz así. Pero, ¿no os ha pasado que si hacemos caso al demonio y nos quedamos en el sofá, ese aparente descanso resulta como tedioso? Como que estamos todo el rato pensando en, es que debería estar haciendo esto, y no es un descanso realmente. Es esa sensación de culpa que nos impide disfrutar realmente de ese descanso. ¿Por qué? Porque hay que vencer la pereza y hay que hacerse estas dos preguntas. Y esto me recuerda un montón, justo ahora que acabo de hacer el examen, a la filosofía de Platón, porque Platón decía que nuestra mente, bueno, nuestras conductas se podían explicar a través de tres sistemas. La mente irracional, que es más la de satisfacer nuestros deseos momentáneos. La mente irascible, que es la de las puertas como más impulsivas y rabiosas que nos pueden salir. Y la mente racional, que es fruto de la reflexión y del cálculo. Entonces Platón decía que para ser feliz tenía que haber una armonía entre estas tres mentes, y para que hubiera esta armonía, este equilibrio, la que tenía que dominar era la parte racional. Y estoy totalmente de acuerdo con él. Para ser felices tenemos que vencer la pereza, porque así, solo así, conseguiremos los objetivos que queremos. Bien, caer no es un signo de debilidad, porque a veces tendemos a pensarlo, pero si os fijáis, cuando hemos visto el vídeo de la chica y se ha caído, hemos pensado realmente que eso era un signo de debilidad. No, todo lo contrario, hemos pensado que esa chica era súper fuerte, porque ha ganado la carrera. O sea que todo lo contrario, porque caernos caemos todos, pero levantarnos no todos nos levantamos. Y es muy importante levantarse, no rendirse y persistir en lo que queremos. Bueno, a nivel personal, por ejemplo, yo he tenido algunas caídas con el cubo, o sea, bueno, algunas cosas que no me han ido tan bien. Y, pues por ejemplo, hace un año o así, estuve a punto de batir un récord del mundo de media, bueno, de media de blind, que son tres cubos a ciegas, que los tienes que hacer los tres bien. Entonces, hice los dos primeros por debajo del récord del mundo, y el último lo fallé por tres esquinas. Entonces, en ese momento, me siento fatal, de hecho, a mí, bueno, es que me frustro mucho, ¿vale? Es un punto de vista que tengo, y me siento fatal en ese momento y tal. Pero luego, aprendí que esa caída formaba parte de la trayectoria. Y lo importante, era haber tenido esa oportunidad que tuve. Porque yo estaba en disposición de hacerlo, entonces, bueno, no me rendí, seguí con la misma ilusión de siempre. Y la semana siguiente, batí el récord de Europa, que es el que llevo tatuado en el brazo. Por tanto, no me rendí, y seguí con la misma ilusión de siempre, y hoy sigo con la misma ilusión. Y, pues bueno, que eso, que es muy importante no rendirse, porque aunque con las caídas podemos pasarlo mal, en el momento, pues, no nos sienten bien los extremos y tal, es muy importante no rendirse y seguir intentando las cosas. Porque el intentar las cosas, el luchar por ellas, nos da dignidad, en serio, nos da dignidad. Y el quedarse quieto, el quedarse inmóvil, empobrece, degrada a la persona. Os quiero también poner un ejemplo de otro competidor, que personalmente no, claro, no sé, a mí eso no me pareció bien. O sea, yo, si fuera él, habría luchado, más que nunca, por volver a recuperar mi récord. Bueno, quiero expresaros también una idea, y es que el camino, es decir, el recorrido, que nosotros seguimos hasta conseguir el logro, nuestro objetivo, es muy importante. Porque el logro no se haría nada sin el camino, es decir, nosotros cuando conseguimos algo, nos sentimos satisfechos, pero, si lo pensáis, ¿por qué nos sentimos satisfechos? O sea, si pudiéramos hacer ahora así, hacer magia, y ya, en una milésima de segundo, conseguir nuestro objetivo, ¿nos sentiríamos satisfechos o no? Yo no me sentiría satisfecha, porque el camino, o sea, el logro, no es nada sin el camino. Cuanto más difícil es el camino, cuanto más exigente es el objetivo, porque, por tanto, el camino también es más complicado, más felices nos sentimos luego, más gratificantes luego a la victoria. Por tanto, cuanto más exigente es el objetivo que nos ponemos, también más apasionante y más divertido y más feliz es el camino, porque mayor será la recompensa que obtendremos luego. Por eso, os quiero decir que os tenéis que poner retos y objetivos complicados. No pedáis permiso para soñar. Poneros objetivos complicados, sedosados en vuestros objetivos. No tengáis miedo, porque quizás la vida ya luego rebaje vuestras pretensiones, pero no lo hagáis vosotros, por favor, no lo hagáis vosotros. No pedáis permiso para soñar. Porque si de verdad sentís algo con pasión, esa necesidad de querer conseguir de verdad lo que os habéis propuesto, seréis imparables. Porque es lo que he dicho antes del poder de la mente. Cuando os creéis que sois capaces de hacer algo, no hay nada que os pueda convencer de que no lo sois. Y aquí también quiero hacer un inciso, y es que cuando os pongáis los objetivos, sí que es cierto, los objetivos que os pongáis tienen que ser racionales. O sea, si yo ahora quiero dar un salto y llegar a la luna, pues obviamente no lo voy a conseguir. Pero siempre, dentro de unos márgenes de racionalidad, tenéis que ser osados y poneros unos objetivos súper optimistas. Pero desde unos márgenes de racionalidad, obviamente. O sea, vosotros cuando veis el objetivo sabréis si es racional o no es racional. Si no es racional, pues obviamente sabéis que no vais a llegar. Pero dentro de los márgenes de racionalidad, siempre poneros objetivos súper complicados y súper optimistas, porque podéis llegar a conseguirlo. Ah, no, no, no. A todos vosotros. Vale, y otra cosa que también os quería decir es que os escribáis vuestros objetivos. Porque es una manera como de crear un contrato con vosotros mismos. Es como que al escribirlo os estáis obligando a conseguirlo. Es como que ya lo habéis apuntado y es como, ahora lo tengo que conseguir porque ya me lo he apuntado. Y además marcáis como una dirección a la que queréis llegar. Es como, si no os lo apuntáis, al final se os va a olvidar, ir por otros caminos, pero si lo apuntáis y queda escrito, tenéis ya la dirección marcada y es como crear, como he dicho, un contrato con vosotros mismos y obligaros a conseguirlo. Y otra cosa que hago yo es, aparte de escribir los objetivos, es también como pautarlos, hacer como una planificación, poner un límite de tiempo o incluso poner como los pasos que tenéis que dar hasta llegar a conseguir el logro. Porque en el fondo es como la demostración de un teorema matemático. Cuando un matemático demuestra un teorema, pues en un paso no lo acaba demostrando todo, no, va paso por paso. Entonces, pues con el objetivo pasa lo mismo. Cada objetivo tiene una serie de pasos que los tenéis que realizar antes de llegar al objetivo en global. Entonces también es importante, pues, marcaros cuáles son los pasos, planificar cómo vais a llegar a su objetivo y escribirlo todo, todo. Vale. Vale, quiero proponeros algo. Esta noche, un poco antes de acostaros, pensad en vuestra vida, en lo que cambiaríais, en lo que no cambiaríais y sobre todo, pensad en un sueño. Algo que quizás no hayáis contado a nadie, pero que os haría inmensamente felices. Y quiero que os hagáis preguntas y penséis, ¿vale la pena? ¿Es importante para mí? ¿Cuánta importancia tiene en mi vida? Y después de hacer vuestras preguntas y haberos contestado, quiero que visualicéis, como he dicho, el éxito. Que visualicéis que habéis conseguido ese objetivo. Que sintáis las sensaciones que tendréis cuando la hayáis logrado. Y después empezáis a firmar cosas. Decís, soy capaz de hacerlo, esto me llama, lo voy a conseguir, porque puedo hacerlo. Después cogéis un papel y lo escribís. Escribís claramente, exactamente, cuál es vuestro objetivo. Y os proponéis un plazo, un límite de tiempo. Seis meses, un año, dos años, tres años, lo que sea. No seáis impacientes porque las cosas no se consiguen de la noche a la mañana. Necesitan de un tiempo. Por tanto, ponéis un plazo de tiempo razonable y ponéis el reloj a cero. Y desde ahí empezaréis vuestro camino hacia vuestro objetivo. Y qué pasa si al final conseguís el objetivo. Pues que tendréis que volver a proponeros nuevas metas, volver a pensar nuevos objetivos, nuevos sueños para mejorar lo que ya habéis conseguido. Porque, como siempre digo yo, el límite es el comienzo. No me refiero a ordenadores, pero a una persona normal, pues, no. Nadie lo resuelve en 20 movimientos. Más inocente que Sebas, no se me ocurre nadie. No, nada, nada. Lo tengo todos. Bueno. Adiós. 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 Es házlo con los pies. ¿Está con los ojos? Espera, me lo tengo que memorizar, pero... ¿Qué caso? Yo cronómetro. No me memorizo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuál es el recorrido que tienen que hacer? A ciegas. Vale, lo primero que hago es memorizar las esquinas, pero no las memorizo tal cual. O sea, memorizo, digamos, el recorrido que tienen que hacer. Es decir, si una esquina, por ejemplo, el cuello está desordenado, entonces una esquina, por ejemplo, puede estar en esa posición, ¿no? Entonces, esta esquina, ¿a dónde tiene que ir? Es decir, ¿cuál es su posición correcta? Pues así se basa, digamos, el recorrido que yo visualizo. Luego hago lo mismo con las aristas. Me fijo también en las piezas que no sean de permuntar, pero que sean de orientar, y así pues acabo memorizando todo el cubo. Y luego... ¿Es todo como un patrón al final? Sí, o sea, digamos que es como un camino mental. O sea, a ver, me ayudo con letras y tal, pero es como si un recorrido en el cubo. ¿Quieres volver a volver? Sí, sí. Ahora unos segundos de concentración, ¿vale? O sea, los mayores, como esta, por hacia la voz. ¡Gracias! 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 ¿Viendolo, en cuánto tiempo lo haces? Pues no te creas que mucho menos porque yo, bueno, la categoría esta es la que entreno y es en la que soy buena realmente y viéndolo pues, no sé, unos 15 o así, pero tampoco, o sea, no soy buena viéndolo. Soy buena en esta categoría, que es la que me gusta. ¿Cuánto es el récord que tienes de hacer un cubo? ¿Memorizarlo más resolverlo con los juegos cerrados? Es este, es el récord de Europa, 20,38 que fueron 9 segundos en memorizarlo y 11 en resolverlo. Bueno, aquí ahora es que he tardado más porque quería que me saliera y entonces he ido a asegurar, pero en campeonato siempre voy a arriesgar, entonces pues, a veces sale bien, a veces sale mal. ¿Y de cuánto número...? ¿De cuánto...? ¿Dimensión? ¿De cuántas dimensiones? Sí, la dimensión del cubo, sí. ¿Cuántas se hacen o cuántas existen? No, no, de existir... Ya. Pero ¿cuántas haces? Pues, cuando era pequeña sabía resolver hasta el 5x5, ahora el 5x5 ya se me ha olvidado y ahora resuelvo hasta el 4x4 y entonces, bueno, el 4x4 también lo hago a ciegas, entonces antes tenía el récord de España pero me lo quitaron y ahora ya no lo tengo. ¿Qué? ¿Qué es rectangular? ¿Ese lo has hecho alguna vez? ¿Rectángul? ¿Te refieres a uno que cuando lo desmontas cambia la forma? Son 8... No, son 8 y son rectángulos. Son 8 porciones y son... Ah, pues un 3x1 o algo así, ¿no? No sé. 4x2. 4x2. Pues no, no lo he hecho nunca. Lo que yo tenía en el metro a un niño lo estaba haciendo. Ah. ¿Y el mirror? Sí. ¿Pero son cerrados? Sería un buen reto, la verdad. Porque claro, no tiene colores, entonces tendría que memorizarlo con las formas. Sí, podría estar guay, pero no, nunca lo he probado. ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta? ¿No tendréis muchas ocasiones de preguntar a una campeona de Europa de jugo de publicación? Si tenéis alguna pregunta, es el momento. Bueno, ahora el récord... Bueno, cuando lo intenté y estuve a punto, el récord del mundo estaba, digamos, más alto. Ahora ya lo han bajado bastante más, pero no niego que no lo pueda conseguir. De hecho, lo sigo intentando y es posible que algún día lo haga. O sea, no necesariamente lo voy a conseguir, pero estoy en disposición y me creo capaz de hacerlo. ¿Qué? ¿Los mejores de dónde son? ¿Qué? ¿Los mejores jugadores o compañeros llamados de dónde son? Pues... Bueno, depende. Están repartidos por todo el mundo realmente, pero bueno, en Estados Unidos son bastante buenos. Luego el que me quitó el récord de Europa era un ruso. Bueno... Bueno... Dime... ¿A qué momento vivió por hacer el cubo de Europa? ¿Lo viste, lo viste? ¿Quieres dedicarme a esto? Pues... Fue... O sea, fue como un amor a primera vista. O sea, fue... Verlo en Youtube... Además era muy pequeña, entonces pues... Todos los juegos de colores y tal, me gustaban mucho. Y nada, vi el cubo y pedí que me lo compraran porque me encantó. Y nada, me lo compraron y al principio no lo hacía realmente como... Como una afición, ¿no? O sea, no lo entrenaba. Simplemente lo sabía hacer y ya está. Me divertía de vez en cuando hacerlo. Y ya fue a los 13 años, que es cuando descubrí la competición. Que fue al meterme allí, que ya dije, esto me encanta. Y empecé a competir y empecé a entrenar. Y es entonces que empecé. ¿Y cómo lo entrenas? Pues hay muchas maneras de entrenarlo. Yo... Bueno, el entrenamiento no es solo hacer cubos. Sino que, bueno, hay muchas maneras, ¿no? De hecho, estaba hablando con José de maneras y tal, para entrenarlos. Pero toda la parte de memoria. Entonces, para memorizar, se puede entrenar por separado. Por ejemplo, memorizar solo esquinas. Y forzar un poco más de lo que haces en competición para entrenar, digamos. Y, bueno, memorizar todo el cubo también lo suelo hacer sin ejecutarlo. Y luego, para entrenar la resolución, hago mucho lo que llamo el físico. Que es entrenar la movilidad de los dedos. Porque, bueno, es como... Hay que moverlo rápido. También no es solo saberse los algoritmos. Entonces, cada día, pues, me voy aprendiendo... Bueno, cada día no. Pero, de vez en cuando, me voy aprendiendo algoritmos nuevos y así. Voy ampliando lo que es la base teórica del cubo. Y así, pues, poco a poco voy haciendo. ¿Alguna preguntita más? Pues nada, me quedo con esto del límite es el comienzo. Un fuerte aplauso para Berta. ¡Aplausos! 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 Muy bien. ¿Qué les dais micrófono? Ahí está. Perfecto. Muy bien, muy bien. Habéis quedado con alguna idea, ¿verdad? A final de curso lo haré Ahora de momento sé desmontarlo A final de curso lo monto No en 20 segundos Pero bueno, lo montaré